Buenos días, mi nombre es Katerin Barrera, yo soy la BDN de CEBRA dentro de Bluestar. Quisiera darles la bienvenida a este webinar que vamos a tener el día de hoy en la parte de suministros. El presentador es Daniel Vargas, él es el Regional Product Manager de suministros y de la parte de suministros de identificación. La idea del webinar es poder ver cómo vamos a trabajar la identificación de pacientes a través de las soluciones CEBRA con movilidad clínica y ver cuáles oportunidades tenemos para desarrollar en el sector salud. Sin más, los dejo con Daniel, muchas gracias por asistir a este webinar, por favor sus preguntas las pueden hacer a través del chat y las vamos a ir respondiendo al final de la presentación. Gracias, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a todos y bienvenidos a este webinar de identificación de pacientes. Como les mencionábamos antes, la idea es que podamos hablar principalmente de todo lo que tiene que ver con soluciones para identificación de paciente y cómo podemos nosotros integrar esas soluciones con nuestros dispositivos médicos de CEBRA. Entonces, parte de esta identificación de pacientes o parte de estos productos que queremos mostrarles el día de hoy van alineados a un mundo o una vertical que requiere mucho cuidado o que requiere unas necesidades especiales que son las necesidades del sector salud. Entonces, deben ser brazaletes, deben ser equipos, deben ser hardware y software que debe estar conectado a unos clientes que tienen estas necesidades puntuales de resistencia, de durabilidad, de agresividad con el equipo, ¿cierto? Porque se va a limpiar, se va a trabajar muy fuerte con él o lo mismo pasa con el brazalete. Y necesitamos un equipo médico conectado, pero para que ese equipo médico esté conectado necesitamos que tengan el dispositivo correcto para la solución correcta que les queremos dar. Entonces, parte de ese valor agregado que quiere entregar CEBRA es para evitar el alto costo que trae que un brazalete falle en un hospital. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a hablar de la solución de identificación de pacientes como la base fundamental de cualquier tecnificación del hospital para mejorar la experiencia que tiene el paciente dentro del hospital. Entonces, poder identificar correctamente a un paciente, poder entregarle un brazalete a un paciente, lo que nos permite a nosotros es mejorar el trato que le estamos dando a ese paciente dentro del hospital. ¿Cuál es el costo o cuál es ese alto costo que nosotros llamamos? Entonces, el alto costo se viene dando, se está involucrado en que esa persona no está correctamente, no puede ser correctamente identificada por todo el personal médico que trabaja alrededor de esa persona. Estamos hablando, por ejemplo, de las personas que le llevan la comida. Hablamos de las personas que lo atienen como enfermeras o médicos. El personal de seguridad del hospital. Hablamos también del personal de laboratorio que se encarga de tomar las muestras. Hablamos de los especialistas que se encargan de analizar y generar resultados basados específicos en esas muestras de laboratorio que se han venido tomando. Entonces, cuando tenemos un error de identificación de pacientes, cuando no podemos identificar positivamente un paciente, podemos tener un error en la administración de medicamentos. En charlas, por ejemplo, con organismos como la GS1, ustedes se podrían dar cuenta que el error más común o los errores más comunes que se presentan al momento de administrar los medicamentos son errores que uno creería que no pasan dentro de un hospital. Y son cosas como, por ejemplo, que las enfermeras entregan el medicamento equivocado porque el medicamento se llama muy parecido, ¿cierto? No es lo mismo ácido valproico que valproleína, pero ellas piensan o ellas en su cansancio porque han tenido un turno muy largo, porque tienen muchas cosas en la cabeza, porque no solo tienen que atender un paciente, sino que tienen que atender 50, 100 o 200 camas o 200 pacientes. Entonces, están intentándose su trabajo de la manera más rápida posible y cometen errores como este. El medicamento se llama igual, se llama muy parecido, y en el afán pensé que era el mismo y realmente no era el mismo medicamento. Pasa también que el medicamento viene en una presentación muy parecida a otra. El medicamento, una aspirina, por ejemplo, que tiene una presentación muy parecida a un medicamento que viene específicamente enfocado para tratar las náuseas en pacientes oncológicos. Entonces, ¿cómo ese medicamento que viene en el mismo encapsulado, que viene con la misma presentación en sus tabletas, puede hacer que la enfermera cometa un error al momento de administrarle ese medicamento al paciente? Y además, no solamente hablamos de eso, sino de medicamentos de alto riesgo, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta a mí, en salud de mi paciente, entregarle un medicamento que, primero, no lo va a tratar o no le va a servir para nada, sino que además le va a generar efectos secundarios bastante adversos a su salud? El segundo punto crítico es el análisis de procedimientos, el análisis y procedimientos. ¿Cómo puedo yo garantizar que a ese paciente realmente le estoy haciendo un análisis de sangre correcto, le estoy haciendo un procedimiento correcto para tratar con su enfermedad? Como sé, por ejemplo, si yo tengo un laboratorio de sangre y recibo a 10 pacientes para posible tratamiento de oncología, de los cuales 8 me van a dar negativos y 2 me van a dar positivos, ¿y qué pasa si mezclo un resultado positivo con un negativo? Voy a estar poniendo en riesgo, voy a poner en riesgo dos vidas, ¿cierto? Una del paciente que tiene el falso positivo y es ese paciente que dice a mí mi resultado me salió negativo, pero que realmente sí tiene cáncer y el paciente que el resultado le salió positivo, pero realmente es un resultado negativo, que va a empezar a recibir un tratamiento para algo que no necesita. El tercer punto importante, o el tercer punto que tenemos en alto costo, es en las transfusiones de sangre. Dice que se registra al menos un error cada 12.000 transfusiones de sangre que se hace. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo, como paciente, estoy recibiendo una transfusión de sangre, estoy teniendo un impacto o estoy teniendo un error que me puede causar un efecto adverso bastante negativo al recibir una transfusión de sangre. Entonces, estamos recibiendo no solamente un error en los medicamentos, un error en el análisis que me están dando, sino también un error en la transfusión de sangre que puedes estar teniendo. Y por último, en la recolecta de muestras. Acá en la recolecta de muestras es bastante común que se comentan errores porque hay muchos hospitales en Latinoamérica que todavía marcan los tubos de ensayo o los tubos de muestras a mano. Y la causa principal de errores en esa toma de muestras, o en esa toma de resultados a mano, es que yo no logro identificar correctamente qué paciente corresponde a qué tubos. Sobre todo para muestras que no son una sola vez, sino para varias muestras o varios muestreos que se tienen que hacer de la sangre del paciente. Acá les quiero contar una historia personal. Tuve que ir a hacerme un examen de sangre hace algún tiempo y era un examen de dos, digamos, se sacaban dos muestras, una antes de desayunar, una después de desayunar. Cuando me sacaron la muestra antes de desayunar, me dijeron, mira, tu nombre es Daniel Vargas. Yo le dije, sí, perfecto, ese es mi nombre, así me llamo. Me sacaron la muestra de sangre, me dijeron, ve a desayunar, en tres horas vuelves. Cuando volví, no estaba la misma persona, no estaba la misma enfermera de turno para sacar las muestras de sangre, sino que había otra enfermera completamente diferente. Cuando yo llegué, le dije, hola, mira, me llamaron para hacerme el segundo examen de sangre. Me dijo, sí, perfecto, toma asiento. Y me dijo, bueno, señor Carlos, no se preocupe, le vamos a sacar sangre. Esté tranquilo, yo soy una persona muy nerviosa cuando me saca sangre, entonces me estaba dando como ánimos. Pero me estaba diciendo un nombre diferente. Y yo le dije, pero yo no me llamo Carlos, yo me llamo Daniel. Y ella me dijo, tú te llamas Daniel qué. Entonces yo le dije, no, Daniel Vargas. Y me dijo, ah, es que la persona, o sea, el tubo que tengo en la mano es de Carlos Daniel. Entonces, ese error pudo haber causado que dos personas diferentes, ¿cierto? Este Carlos Daniel y yo, Daniel Vargas, hubiésemos tenido exámenes, hubiésemos tenido resultados completamente diferentes a los que estábamos esperando. Entonces, ahí, en ese momento, es donde se hace crítica esa recolección de muestras. Porque basados en esos exámenes es que se toman las decisiones médicas de qué tratamientos estamos recibiendo o qué tratamientos debemos recibir. Entonces, lo que buscamos nosotros acá es optimizar los resultados. Queremos minimizar los errores a través de un sistema de identificación. Un sistema de identificación del paciente, un sistema de identificación de muestras, un sistema de identificación de medicamentos, que nos permitan a nosotros tener una trazabilidad completa de absolutamente todo lo que pasa dentro de nuestro hospital. Para darles un poco las cifras, 250 mil personas en Estados Unidos mueren al año por errores médicos. Este es un dato del Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Entonces, imagínense, esos errores médicos prevenibles son los que hemos mencionado antes. Un error en la transfusión de sangre, un error en la asignación de un medicamento, un error en un análisis o en un resultado que se le asigna a la persona que no vera, o un error en la toma de esa muestra de laboratorio. 150 mil efectos adversos ocurren por medicamentos mal identificados. Ese medicamento que yo pensé que era para un tratamiento A, pero que realmente es para un tratamiento B. Ese farmaceuta, por ejemplo, que pensó que la fórmula del médico, los médicos tienen fama a nivel mundial de escribir con una letra que no se entiende, y ese farmaceuta que pensó que el medicamento era aspirina, pero realmente era otra cosa, o que realmente era otro medicamento, y nunca se le atacó, nunca se le entregó a ese paciente el tratamiento que necesitaba. Y 160 mil errores en las muestras, o en el etiquetado de muestras del laboratorio, como el que casi me pasa a mí cuando fui a hacerme este examen de sangre. Entonces, acá nosotros aumentamos la capacidad de trazabilidad y mejoramos el resultado del hospital, mejoramos ese atendimiento, o ese valor agregado que le está entregando el hospital a sus pacientes. Y es un 41% menos en errores de administración de medicamentos, cero errores en transcripciones médicas, porque tengo identificado correctamente a mi paciente y sé quién es y sé qué necesita, y 50% de reducción en efectos adversos a los medicamentos. Entonces, acá lo que nosotros hablamos es que ya con lo avanzada que ha venido usando la tecnología, con el estado del arte de la tecnología en el hospital, los pacientes y en general todos los clientes para todas las industrias son cada vez más exigentes. Y ese paciente exigente necesita un equipo médico mejor preparado. Y para que el equipo médico esté mejor preparado necesita mejores herramientas. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecerles como valor agregado el día de hoy. Esas herramientas que nos permiten darle a nosotros al paciente correcto el cuidado correcto en el momento correcto. Que si yo te tengo que asignar, que si yo te tengo que dar a un paciente salbutamol por vía aérea a las 3 de la tarde, yo se lo asigne a ese paciente en el momento correcto por la vía correcta. No es lo mismo tomar salbutamol por jarabe que por vía aérea, que en cápsulas. Son medicamentos que tienen diferentes efectos, que tienen diferentes, un diferente método de absorción por parte del cuerpo, a pesar incluso de que sean el mismo medicamento, de que sean salbutamol. Entonces, es necesario poder hacer esa trazabilidad con mis pacientes porque de eso depende su vida y de eso depende la salud de él. Queremos conectar el personal médico con las historias clínicas de los pacientes. Queremos conectar a los cuidadores de los pacientes con todos los colegas que hacen parte de ese personal médico, conectar a los médicos con los especialistas, con las enfermeras, con el personal de seguridad y además conectar a los pacientes con un personal médico mejor preparado y más dispuesto o con más tiempo para estar de cara a ese paciente. Queremos que las conexiones entre los pacientes y el personal médico generen una mejor experiencia en el cuidado del paciente y eso está comprobado. Entre más tiempo una enfermera, un médico, un especialista puede pasar de cara al paciente, el paciente se siente mejor atendido. Entonces, lo que queremos es a través de todas estas soluciones de las que les vamos a hablar, poder entregar ese cuidado al paciente y poder entregar ese respaldo que nosotros queremos darles. Entonces, ¿qué es la movilidad clínica? Ya hablamos un poco de la identificación de pacientes, identificación de medicamentos, identificación de muestras. que es la base o es esa base de construcción para generar un hospital del futuro, para generar un hospital que es realmente un hospital que está preparado para atender a esos pacientes. Entonces, aquí en la movilidad clínica hablamos de ese segundo nivel. En la movilidad clínica hablamos del uso de dispositivos móviles, pueden ser tablets, pueden ser equipos de lectura, pueden ser equipos de cómputo móvil, por parte de los médicos, de los enfermeros o de otros profesionales sanitarios en los puntos claves o en los puntos principales del hospital. ¿Qué es lo que queremos o qué factores mejoran o impulsan esa inversión en movilidad clínica? ¿Puedo mejorar la toma de resultados del paciente? ¿Lo puedo hacer in situ? ¿Y puedo garantizar que estoy tomando esas muestras de manera correcta? ¿Puedo aumentar la eficacia del flujo de trabajo del personal? No sé si sabían, pero una enfermera en promedio en un hospital camina 12 kilómetros, de 12 a 14 kilómetros diarios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cualquier mejora que yo pueda llegar a tener no solamente va a impactar en el trato que está recibiendo mi paciente, sino también en mi personal, en el capital humano en el que yo estoy invirtiendo. Y es que a la larga, cuando nosotros vamos a un hospital, son humanos atendiendo a humanos. Son personas atendiendo a otras personas. Y ese calor, esa cercanía que podemos llegar a generar con ese paciente es invaluable para el personal médico y para el trato que está recibido. ¿Queremos reducir el coste de atención al paciente? ¿Por qué? Porque ya tengo que invertir menos en inventariado. Puedo reducir los costes, por ejemplo, que se causan por pérdidas o por entregar mal los medicamentos. Puedo reducir la cantidad de demandas que recibo como hospital. Esto es una triste realidad, pero puedo reducir la cantidad de demandas y la cantidad de dinero que debo pagarle a pacientes que trate de la manera incorrecta. Puedo reducir la cantidad de tiempo que a la larga, recuerden, el tiempo que invierte mi personal en hacer tareas administrativas es dinero que estoy perdiendo. Entonces, puedo reducir ese tiempo que está invirtiendo mi personal en tareas administrativas, el tiempo que pierde mi especialista en hacer un trabajo recurrente y manual y ponerlo de cara, por ejemplo, hacer análisis médicos, en hacer investigación, en hacer, o en darle, pasar más tiempo con el paciente. Y por último, cumplir nuevas leyes y reglamentos. No sé si lo sabían, pero en Brasil, Chile, Argentina y otros países de Sudamérica es obligatorio el uso de un sistema de identificación de paciente por parte de cualquier hospital. Puede ser un hospital público, un hospital privado, neonatal, oncológico, siempre se debe trabajar un sistema de identificación de pacientes. y hay unos casos de sistemas de identificación de pacientes que son tan precarios que se cometen igual, a pesar de que si tienen ese sistema de identificación se cometen los mismos errores. Acá queremos hablar un poco también de la revolución de la movilidad clínica, hacia dónde se está moviendo esta movilidad clínica y hacia dónde queremos llegar nosotros como CEBRA. y queremos ofrecerles acá o queremos mostrarles un portafolio núcleo y un portafolio externo, un portafolio adyacente a este núcleo que nos permite a nosotros mejorar esa experiencia cuando hablamos de movilidad clínica. En el portafolio núcleo hablamos principalmente de impresoras portátiles y computadoras móviles que me permiten identificar rápidamente, que me entregan información, que me permiten imprimir el sitio sin necesidad de sacrificar tiempo o personal. Y luego hablamos de un portafolio adyacente que me permite mejorar aún más esa experiencia que están teniendo mis pacientes y mis médicos dentro de mi hospital, o mi personal médico dentro de mi hospital. Entonces, acá hablamos de que un cuerpo clínico necesita un sistema de cuidado que, un sistema tecnológico que pueda responder o pueda estar a la par del ambiente hospitalar que se está presentando. Entonces, un equipo médico que se pueda callar, ¿cierto? Sin ningún problema. Un equipo médico que se pueda esterilizar, un equipo médico que me permita a mí identificar claramente o tengo un buen sistema de impresión, un buen sistema de escaneo con información disponible y siempre a la mano. ¿Cuáles son los beneficios que trae la movilidad clínica? Entonces, acá cuando hablamos de la movilidad clínica hablamos de la atención al paciente. Siempre hablamos de cómo podemos mejorar esa atención al paciente que ya tenemos con un sistema de identificación por código de barras, un sistema de identificación con barras alites. Tenemos menos errores en la administración de medicamentos, menos errores en el etiquetado de muestras, tenemos, perdón, tenemos menos problemas en la atención al paciente por fallas en la comunicación y tenemos menos errores médicos evitables. Entonces, si se dan cuenta, al integrar la movilidad clínica con todos los sistemas de identificación de pacientes que tenemos antes, con una solución completa de cebra, podemos reducir de manera sustancial todos esos problemas que estamos teniendo con nuestros pacientes. Entonces, para hacer un pequeño resumen, ¿cómo funcionan o cómo se integran esas soluciones de identificación de cebra? Paciente, muestra, medicamentos y transfusión de sangre. Esos son los cuatro puntos clave que queremos identificar o con los que queremos trabajar. ¿Por qué mejorar la seguridad del paciente? ¿O por qué las soluciones mejoran la seguridad del paciente? Porque está clínicamente comprobado que reduce los errores o se reducen los errores de identificación del paciente en estos cuatro puntos que estamos viendo acá. Se reduce el desperdicio y el retrabajo. ¿Qué es lo que pasa si me doy cuenta que tomé mal la muestra? Gasté tiempo, gasté dinero, gasté recursos en una muestra que no me va a servir para nada y la tengo que volver a tomar. Mi paciente tiene que volver a ir al hospital. Entonces, estoy haciendo, estoy desperdiciando trabajo, desperdiciando recursos, y generando un retrabajo sobre mi personal médico. Y garantiza los cinco correctos, acá tengo un pequeño tipo, son los cinco correctos del paciente, que son el paciente correcto con el medicamento correcto, con la dosis correcta, en el momento correcto, por la vía correcta, por el procedimiento correcto, todas las veces. Esto afecta principalmente la parte de medicamentos y transfusión de sangre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el paciente correcto? Porque necesito identificar correctamente al paciente al que le voy a aplicar ese tratamiento. El medicamento o la transfusión de sangre correcta, poder validar que realmente es ese medicamento el que yo le tengo que dar. ¿Por qué la dosis correcta? No es lo mismo una tableta que dos tabletas que tres tabletas. Es importante poder tener clara la dosificación que yo le voy a entregar a mi paciente. ¿Por qué? Por la vía correcta, por el procedimiento correcto, como les mencionaba. No es lo mismo un medicamento aéreo, un medicamento en inhalador que un medicamento en jarabe o que un medicamento en tabletas. ¿Y por qué en el momento correcto? Porque está científicamente comprobado también que es necesario tener una recurrencia fija en el consumo de medicamentos. Por eso es que es muy importante por ejemplo que si el medicamento es cada seis horas realmente cada seis horas se le asigne o se le entregue ese medicamento al paciente. Modificar o cambiar las horas tiene efectos adversos muy negativos en la salud del paciente. Por eso siempre queremos mantener una regulación constante o un flujo constante hacia esos pacientes que necesito tratar. Y aquí se identifican seis puntos de atención críticos donde esa identificación del paciente se debe hacer y los establecen un orden de prioridad. El primer punto crítico donde yo debo tener un sistema de identificación del paciente es en el punto de admisiones. Saber qué paciente estoy recibiendo qué tratamientos tiene por qué está recibiendo esos tratamientos. Si algún médico le está brindando de pronto algún atendimiento en el hospital si es una persona que viene de manera frecuente al hospital o si es una persona que viene nueva al hospital qué tipo de seguro médico tiene cuáles son las alergias que tiene si tiene alguna cirugía o si tiene alguna condición especial que se debe tener en cuenta al momento de recibirlo. El segundo punto crítico es el punto de cuidado en camas que mis enfermeras mis médicos y mi personal de especialistas puedan identificar correctamente a ese paciente puedan saber quién es cuál es su tipo de sangre puedan saber si tiene alguna alergia si tiene alguna necesidad especial o alguna consideración especial que puedan saber también cuáles son los puntos críticos o los puntos importantes a tratar sobre ese paciente y que puedan identificar claramente la historia clínica de ese paciente de una manera rápida. Este es que hablamos de farmacia y la administración de medicamentos también en punto de cuidado de camas. ¿Cómo puedo reducir la cantidad de medicamentos que estoy perdiendo asignándoselos a los pacientes incorrectos? ¿Cómo puedo hacer compras más inteligentes en farmacia? ¿Saber qué es lo que estoy necesitando? ¿Qué es lo que estoy consumiendo? Y hacer compras basado en esa información. El cuarto punto crítico es el procesamiento de muestras o en la parte de laboratorio. ¿Cómo puedo identificar correctamente todas las muestras de mis pacientes? ¿Enlazarlas correctamente a un paciente particular? ¿Verificar o dobleverificar esa información de los pacientes en cuanto a procesamientos de muestras? El quinto punto crítico es el seguimiento de tratamientos. Ese seguimiento de tratamientos hablamos de las visitas que hacen los especialistas a los pacientes que están hospitalizados o también de los tratamientos ambulatorios que se tienen que hacer los pacientes de manera continua. ¿Cómo puedo yo garantizar que ese paciente particular realmente está asistiendo a los tratamientos? ¿Que los tratamientos que les estoy haciendo son los correctos? Y no solamente que esos tratamientos son los correctos, sino que además el personal especializado está haciendo las visitas de manera continua. Acá les quiero contar una experiencia que tuve. Una vez hace muchos años estuve hospitalizado, todavía era un niño y tuve una crisis de asma en el hospital. Había ido por otro motivo, pero por una cuestión tuve una crisis de asma en el hospital. Y el pediatra tenía que visitar, el pediatra neumólogo tenía que visitarme para hacer una valoración y se tardó tres días en ir. Y cuando llegó el pediatra neumólogo, pues por supuesto mi familia estaba, no estaba muy contenta con la demora en la visita y la razón que él nos dio fue que no le habían informado o él no tenía en su registro que tenía que visitar esa habitación. Entonces, es ese seguimiento de los tratamientos que le estamos haciendo a nuestros pacientes, que nuestros pacientes se sientan bien atendidos, que nuestros pacientes realmente, o los estén atendiendo, no solamente que estén bien atendidos, sino que realmente los estén atendiendo. Y por último, pero no menos importante, la sala de cirugías. Que yo pueda saber, por ejemplo, si un paciente dentro de la sala de cirugías es aléctrico a algún medicamento, si el paciente, por ejemplo, tiene un peso particular o tiene unas necesidades puntuales, si por ejemplo es epiléptico. ¿Qué es lo que pasa si yo estoy en la mitad de una cirugía y mi paciente empieza a convulsionar? ¿Cómo puedo yo continuar con la cirugía? ¿Cómo puedo yo detener esos efectos adversos que estoy presentando en ese proceso? Bueno, y acá les queremos hablar un poquito ya de qué componen o de qué ítems componen esa solución de identificación del paciente. Un software y unos servicios, ese software siempre va muy de la mano con LinkOS, que si ustedes recuerdan es nuestro valor agregado cuando hablamos de soluciones de impresión y hablamos también de unos brazaletes, esos brazaletes deben corresponder a todo el cuidado que le estamos dando a nuestros pacientes, a todo ese tratamiento que le estamos dando a nuestros pacientes. Si son bebés, si son pacientes de pediatría, si son pacientes adultos, si son ancianos mayores, por ejemplo, si son pacientes oncológicos, si son diabéticos, es bien importante tener identificado claramente qué brazalete es el que yo necesito para trabajar dentro de mi solución hospitalar. Por supuesto, las impresoras para poder imprimir esos brazaletes, hablamos también de los suministros para la identificación de muestras de laboratorio, para identificación de los medicamentos, para identificación de activos, también dentro del hospital y en los escáneres que nos permiten a nosotros cerrar esa solución con el segundo paso que es la movilidad clínica, que era lo que estábamos hablando hace un rato. Entonces, parte de esas soluciones de identificación de cebra, como les mencionaba, se dividen en cuatro puntos, identificación de pacientes, identificación de muestras, de medicamentos y de bolsas de sangre y quiero empezar hablándoles de esas identificaciones de muestras, laboratorios, bolsas de sangre y medicamentos. ¿Cómo puedo yo realmente garantizar que tengo toda la información necesaria o cómo puedo yo garantizar que tengo una etiqueta que realmente corresponde a ese ítem que estoy etiquetando? Entonces, por ejemplo, en una etiqueta de tubo de ensayo hablamos de un material que debe ser resistente al trato que se le va a dar a ese tubo de ensayo, ¿cierto? Limpieza, se le va a dar de pronto una esterilización previa y necesito que la etiqueta se caiga. Necesito también que la etiqueta pueda resistir durante todo el proceso de centrifugado, de tratamiento químico que le voy a hacer a esa muestra particular. Hablamos, por ejemplo, también de las bolsas de sangre en donde hablamos principalmente de cómo puedo yo garantizar que tengo un sistema que corresponde o que hace sentido con la aplicación que tengo. Entonces, aquí lo que queremos ver de una manera puntual es todo lo que tiene que ver con el adhesivo que tiene esa etiqueta, ¿cierto? Entonces, piensen que las bolsas de sangre son unas bolsas que son muy porosas y a través de esas porosidades para que la sangre se oxigene yo puedo estar introduciendo adhesivo que puede contaminar esa sangre que está dentro de esa bolsa. Entonces, debo garantizar que la etiqueta que estoy utilizando es especial o tiene un adhesivo especial para ese producto que es una bolsa de sangre o para ese medicamento a la larga que es esa bolsa de sangre. Muestras congeladas o muestras refrigeradas que pueden bajar a temperaturas extremas y que debemos garantizar o queremos garantizar que esas muestras congeladas o refrigeradas mantienen su etiqueta de herida sin importar qué tan bajo pueda llegar a la temperatura. Etiquetado de laboratorios o etiquetado de farmacias digamos acá hablamos de un etiquetado estándar donde queremos trabajar por ejemplo con una etiqueta para laboratorios de manera puntual o un etiquetado de farmacia y etiquetado de dispositivos clínicos. Entonces, acá hablamos de todo lo que tiene que ver con trazabilidad de activos y demás. Entonces, parte de esta solución de verazaletes de, digamos, en adición a la solución de identificación de la que venimos hablando nos permite nosotros ahora complementar o digamos completar esos cuatro puntos de los que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces, en la solución de verazaletes hablamos de cómo podemos garantizar una digitalización excepcional de la información de mi paciente. Entonces, cuando hablamos de digitalización hablamos de que la información debe ser legible o debería ser legible 100% del tiempo sin necesidad de despertar a los pacientes, sin necesidad de generar red trabajo adicional con la información que sea veraz al momento de identificar ese paciente, ¿cierto? Que yo pueda tener cuál es su número de identificación, su nombre, su tipo sanguíneo, su grupo sanguíneo, qué tipos de alergias tiene o qué tipos de consideraciones adicionales tiene. Que sea fácil de utilizar por parte del personal médico, no queremos que las enfermeras o el personal médico deba pasar por un proceso de entrenamiento demasiado pesado o demasiado agresivo, sino queremos que sea un brazalete que sea muy fácil de usar, que cualquier enfermera, cualquier médico los puedan utilizar sin importar la experiencia que tengan, sin importar la edad que tengan, sin importar el tipo de especialización que tengan. Y por último, que los brazaletes sean cómodos de usar para el paciente. Queremos un sistema que sea suave, que sea cómodo, que no cause o que no lastime al paciente, que no cause ningún daño al paciente. Queremos un brazalete que además de esto pueda mantenerse adherido al paciente sin que le genere ningún tipo de molestia. Y acá queremos atacar esos puntos de dolor que tienen los hospitales. ¿Cuáles son? El primero es la durabilidad. La durabilidad influye en la capacidad de leer o escanear el brazalete. Entonces, ¿cuál es la queja principal del hospital? No puedo leer la información o no puedo escanear la información durante suficiente tiempo. Mi paciente dura tres días y el brazalete se borra a los dos días. O mi paciente dura cinco días y mi brazalete solo dura un día. Entonces, esos problemas de durabilidad que están teniendo nuestros pacientes realmente son graves. Y que me generan un retrabajo adicional que era todo lo que veníamos viendo. Esos brazaletes deben ser reimpresos o deben ser recolocados en los brazos de los pacientes y pues eso genera un gasto adicional y un retrabajo adicional. El segundo punto crítico del segundo punto de dolor es el confort. ¿Cómo se genera una irritación en la piel por ejemplo con un brazalete de mala calidad? Una reacción alérgica por ejemplo o cómo puedo yo tener una irritación en la piel por un mal uso del brazalete o por un mal material del brazalete? ¿Cómo puedo yo tener un borde duro en el brazalete que de pronto es un brazalete de muy mala calidad que tiene un borde que es demasiado rígido que puede cortar o lastimar la piel del paciente? Y esto, si ustedes se dan cuenta, se vuelve especialmente de cuidado cuando hablamos de pacientes como bebés o pacientes geriátricos que tienen la piel demasiado sensible y yo debo garantizar que ese bebé o que ese paciente adulto mayor tiene todas las todas las 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 consideraciones de comodidad que yo como hospital le puedo orientar. Y el tercer punto crítico es la facilidad de uso. ¿Cómo puedo garantizar que el brazalete que tengo realmente es fácil? Y acá les quiero hablar de nuestra quiero empezar a hablar de nuestra familia Sivan Direct perdón, nuestra familia Sivan de brazaletes térmicos Esa familia de brazaletes térmicos se pueden imprimir en una impresora industrial en una impresora desktop o en una HCCR que recuerden es el nuevo modelo la ZD510HCCR ¿Listo? Que son nuestras nuestros nuestros acá hablamos de brazaletes que pueden ser adhesivos o que tienen un sellado adhesivo o que tienen un sellado tipo CLIP En brazaletes adhesivos hablamos del Sivan Ultra Soft del Sivan Direct y del Sivan Soft Infant y en brazaletes de sellado tipo CLIP hablamos del Sivan Quick Clip ¿Por qué los brazaletes Sivan? ¿O qué ventajas traen los brazaletes Sivan sobre esos puntos críticos que veníamos hablando que aquejan a los hospitales? Hablamos primero de una protección adicional Esa protección adicional es un recubrimiento silver antimicrobios que impide el desvanecimiento de la imagen eso es lo primero y segundo evita que se cree un punto de contagio en el brazalete entonces el brazalete no me va a generar o no me va a absorber ningún tipo de material ningún tipo de líquido y no se va a convertir en un punto de infección o en un punto de contagio para el paciente Tengo una capacidad de escaneo por hasta 14 días tengo una impresión que es confiable porque la puedo imprimir de manera rápida sencilla asegurándola ya sea con un adhesivo o con un clip en cuestión de segundos realmente utilizar este brazalete por parte del personal médico es muy sencillo y además que es la única solución en el mercado destinada únicamente a Patient ID entonces es parte de una notable innovación que hemos venido trabajando es un dispositivo creado especialmente para el ambiente hospitalar que nos permite a nosotros trabajar con un sistema de identificación de la mejor manera hablamos también de la durabilidad de los brazaletes nuestros brazaletes pueden ser desde 2 hasta 6 veces más durables que otros competidores en soluciones térmicas directas entonces si se dan cuenta acá tenemos una imagen donde podemos comparar donde estamos comparando el SIBAN Direct el SIBAN Ultra Soft y un brazalete de la competencia estas muestras o estas pruebas se hicieron contra los los limpiadores de manos más comunes que se encuentran en los hospitales los limpiadores los abones secos que llaman y tenemos también la descripción de cada uno de los productos el SIBAN Ultra Soft es uno de los brazaletes más suaves del mercado viene libre de látex para evitar cualquier tipo de alergia o cualquier tipo de contagio además cuenta con características para resonancia magnética segura esto nos permite a nosotros trabajar con cualquier tipo de sistema o cualquier tipo de digamos de muestras perdón se me olvidó la palabra en español cualquier tipo de resonancia magnética que se le vaya a hacer al paciente cualquier tipo de prueba que se le vaya a hacer al paciente sin importar si es con 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 electroimanes o no entonces la ventaja de ese es que no se tiene que remover en ningún momento sino que yo puedo hacer una identificación del paciente de punta a punta eso que quiere decir que va identificado desde que entra al hospital hasta que yo le doy de alta dentro del hospital tengo un recubrimiento silver antimicrobios un recubrimiento antimicrobios que me permite a mí garantizar esa durabilidad de la imagen y evitar que el brazalete se convierta en un punto de contagio que viene disponible en tres colores diferentes azul verde y rosa cuatro contando el blanco y con un sellado de cio tenemos también la familia Sivan Direct esta familia es nuestro brazalete más común y es nuestro brazalete más solicitado en el mercado es un brazalete térmico directo clásico de polipropileno tuvimos una mejora de durabilidad en el 2017 para garantizar una durabilidad mayor en la calidad de la información que tenemos viene con un indicador de manipulación para seguridad esto es bien importante porque todas las familias todas las familias de brazaletes cuentan con este indicador de manipulación es un precorte en el sellado adhesivo que cuando yo lo arranco se rompe entonces el brazalete no puede ser reutilizado y eso nos permite a nosotros trabajar con esos sistemas de identificación de una manera mucho más segura viene disponible en ocho colores incluyendo el blanco y tiene una durabilidad pero como mencionamos una durabilidad aumentada viene disponible en tres tamaños adulto, pediátrico y neonatal la familia Ultrasoft también viene disponible en tamaños adulto y neonatal también con colores y acá les quiero introducir una de las mejores impresoras que tenemos nosotros cuando hablamos de una solución de identificación de pacientes que es la nueva ZD-500HC que era la antigua HC-100 ¿listo? ¿por qué es la mejor la mejor solución de impresión para pacientes? tiene la carga más fácil del mundo tiene un sistema de identificación por cartuchos el cartucho trae un chip que calibra automáticamente la impresora sin necesidad de que el personal médico tenga que hacer absolutamente nada entonces ese chip viene con información acerca de qué tipo de producto entonces ese brazalete o sea qué tipo de brazalete es el tamaño cuál es el calor la velocidad a la que debe imprimir para maximizar la vida útil del cabezal de impresión entonces es un sistema literalmente como si fuera una tostadora de pan yo introduzco el cartucho utilizo mi cartucho y cuando el cartucho se acaba la impresora lo eyecta como una tostadora de pan literalmente es fácil de limpiar es fácil de higienizar esta impresora acá lo que lo que tenemos es un plástico de una durabilidad de una mejor durabilidad con unas características de limpieza mucho mayores que cualquier otro plástico de salud cualquier otro plástico estándar perdón que se puede encontrar en ofertas de cualquier competidor acá lo que hablamos principalmente es de un plástico que puede resistir limpiadores un plástico que puede resistir un ataque químico agresivo para soportar esa higienización que es obligatoria dentro de los ambientes hospitalares hablamos también de una seguridad de los datos ¿por qué? porque cuando imprimimos con ribon o cuando imprimimos con cinta el negativo de esa impresión me queda impreso en la cinta entonces esta impresión térmica directa evita cualquier uso de cinta o cualquier uso de ribon lo cual me permite mantener privada mantener asegurada la información de mi paciente es muy fácil de implementar viene con todas las herramientas del print DNA tiene compatibilidad con cualquiera de los sistemas ADT y con opciones de conectividad Ethernet Wi-Fi Bluetooth y USB quiero mencionarles también que tenemos una promoción activa con la C-Bandirect y con la ZD510HC por la compra de ocho cajas de cartuchos de C-Bandirect en cualquier color en tamaño de adultos es la versión de una pulgada por 11 pulgadas reciben un precio especial en la impresora ZD510HC estándar la impresora ZD510HC estándar viene con conexión USB y conexión Ethernet ¿listo? entonces para que por favor puedan averiguar con 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 el equipo de Bluestar ¿cuáles son esas promociones que tenemos nosotros activas en este momento para la impresora ZD510HC con las ocho cajas de cartuchos ¿listo? es una opción bastante bastante buena para que ustedes puedan trabajar de la mano con con los hospitales por ejemplo dando la impresora en comodato o dando la impresora gratis y cobrando solamente los suministros es como como sistema de arrendamiento de las impresoras entonces eso es lo que que nos permite a nosotros es trabajar de la mano con ustedes para esas soluciones de identificación y pues dándoles a ustedes la oportunidad de que puedan ir al mercado con un producto que es muy bueno a un precio muy competitivo y con una solución o con unos suministros que realmente hace sentido para el para el mercado con el que estamos trabajando ¿listo? quiero comentarles adicional a esto acerca del C-Band Fusion es un nuevo producto que es un producto que tenemos que tiene una durabilidad extendida de hasta 60 días entonces acá hablamos ya de pacientes que necesitan una durabilidad mucho mayor unas resistencias mucho mayores cuando hablamos de identificación de paciente muchas veces se tiene que ver con pacientes oncológicos pacientes que tienen que tienen algún tipo de accidente o algún tipo de operación y tienen que tener mucho tiempo hospitalizado ¿listo? este C-Band Fusion solamente se puede imprimir en impresoras de escritorio estándar y en impresoras industriales estándar les queremos también comentar un poco acerca de la familia LaserBand esta familia LaserBand es un brazalete que se puede imprimir en cualquier tipo de impresora láser no necesariamente debe ser una impresora térmica sino que se puede imprimir en cualquier tipo de impresora láser que se tenga hablamos de que ya no tenemos un sellado una protección silver como mencionábamos antes sino que acá ya tenemos una protección laminada entonces yo hago la impresión y luego el brazalete cuando lo remuevo de la hoja lo puedo laminar este brazalete LaserBand funciona exactamente igual que cualquier otra protección o cualquier otro brazalete no es necesario tener ninguna información adicional primero se llama un formulario hospitalar el brazalete se imprime en cualquier impresora láser como les venía mencionando se protege la imagen o se lamina la imagen es muy sencillo de hacer y luego el personal médico utiliza o escanea el brazalete para obtener toda la información necesaria algunas soluciones adicionales que tenemos disponibles como la solución Omniband esta solución es una solución que no es imprimible o no se utiliza en una impresora sino lo que se utiliza es una etiqueta tengo una impresora de etiquetas tengo el brazalete y lo que hago es armarlos básicamente como si fuera como un Lego tengo una parte tengo la otra y las uno algunos complementos pediátricos adicionales que también queremos mencionarles esos complementos adicionales para Sivan o para Laserband funcionan para ambos casos son bastante bastante buenos sobre todo para hospitales que están muy enfocados en la parte neonatal tenemos el brazalete que es una protección de espuma suave que me genera una protección adicional al brazo del bebé o a la pierna del bebé el Swallowband que es una banda de 9 pulgadas de largo que me permite generar una extensión entre el brazalete y una solución de identificación que yo tengo para mi bebé y la Conficoff Security que es una etiqueta de seguridad que yo pongo alrededor de la Conficoff para tener una evidencia de manipulación del brazalete algunas soluciones de alerta que ya tenemos pre-empresas este tipo de brazaletes lo tenemos tanto en Milino como en Tyvek que son brazaletes que se utilizan para situaciones de emergencia donde no tengo tiempo de imprimir un brazalete ¿cierto? voy en ambulancia estoy en un emergency room y necesito poder imprimir no tengo tiempo de imprimir el brazalete o no tengo la posibilidad de imprimir el brazalete entonces le pego el brazalete de aderria por ejemplo si sé que es alérgico o el de riesgo de caída o el de energía látex para tener para tener identificados esos puntos clave de una manera rápida las soluciones de etiquetas pod alert esas etiquetas se pegan o se adhieren a los brazaletes térmicos o a los brazaletes laser band cuando vienen disponibles solo en un color entonces supongamos que tener un cliente que solamente quiere trabajar con brazaletes de color blanco ustedes pueden utilizar estas soluciones de alerta o esas etiquetas spot alert para garantizar una identificación por color a pesar de que tienen un brazalete que es exclusivamente blanco y también tenemos brazaletes de RFID estos brazaletes de RFID lo que nos permiten a nosotros es adicionar un nivel más de seguridad cuando hablamos de la solución de identificación de pacientes este brazalete es hecho con polipropileno térmico directo en color blanco viene con un inlay BT0600 de Bointech con un chip Ucode 8 es de los mejores chips que se encuentran en este momento en el mercado con una capacidad de 128 bits en memoria de PC y con un tag ID único entonces yo puedo generar o puedo mejorar mis opciones de seguridad con este con ese sistema de brazaletes de RFID es personalizable y los podemos hacer personalizados con logos o diseños y algo bien importante que necesito que tengan en cuenta acá y es que no es apto para resonancia magnética la parte metálica del RFID hace que este brazalete no sea apto para resonancia magnética de resto se puede utilizar dentro del ambiente hospitalar de cualquier digamos en un amplio margen en un amplio espectro algunos recursos adicionales que queremos mencionarles recuerden que tenemos las etiquetas para el uso en la industria médica como tubos de ensayos muestras de sangre o equipos médicos con casos de éxito con hospitales e instituciones que han venido trabajando con nuestras soluciones como el National Cancer Institute el Ocular Science o la Fundación Palle de Lili en Colombia y que tienen los recursos adicionales disponibles en la página web de Zebra tienen recursos como el catálogo de ZipShip que incluye imágenes de los productos incluye fotos colores recortes para que ustedes puedan ver cómo es ese producto tenemos paquetes de muestras para salud para identificación del paciente tenemos soluciones para esa identificación del paciente y tenemos además documentos formales y estudios que hemos hecho donde pueden encontrar todos los datos que les mencioné en la presentación de hoy pueden ver los porcentajes de mejora pueden ver cuáles son los errores médicos prevenibles que están pasando qué tan grave es la situación en muchos hospitales en Latinoamérica qué tan buena es esa esa trazabilidad que se le está haciendo a los pacientes en este momento y además estudios adicionales que hemos hecho de la mano con cientos de hospitales alrededor del mundo que nos nos dan a nosotros o nos traen a nosotros toda esa información que necesitamos para generar esas soluciones que hacen sentido en el mundo hospitalario bueno de mi parte no me queda nada más que agradecerles muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias por atender este webinar de salud abrimos un espacio para preguntas y esperamos que toda esta información que les estamos que les estamos dando el día de hoy sea de mucho provecho para que ustedes puedan ir con los hospitales que conocen puedan ir con los laboratorios o con los centros médicos que conocen para ofrecerles una solución confiable como es la de CEMER sí muchas gracias Daniel este como les indica Daniel este es el momento para que puedan hacer sus preguntas a través del chat que está en la aplicación por ahora solo tengo esta pregunta pregunta Federico que si los brazaletes pueden ir con la foto impresa listo hola Federico entonces los brazaletes Laserband pueden tener la foto impresa porque lo que necesitamos es la resolución de la impresora láser entonces digamos que el tema de foto de la foto impresa de la persona o demás lo da es la impresora en el caso de los Laserband como tenemos una impresora láser lo podemos hacer cuando es la impresión térmica también lo podemos hacer pero la foto se va a ver a blanco y negro entonces es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos digamos de cuál es la calidad de la foto cuál es la capacidad de poder identificar correctamente la persona por foto en ambos casos se puede es posible hacerlo pero en uno lo vamos a tener posiblemente a color que es en la parte láser y en la parte de térmico directo lo vamos a tener a blanco y negro ¿listo? perfecto por otro lado Juan nos pregunta si tienen opción de etiquetas para pegar en bolsas de sangre para impresoras ZD420 de Hellcare porque en el C-Chip lo único que ha encontrado son este tipo de etiquetas para impresoras industriales listo hola Juan entonces si las tenemos disponibles lo que podemos hacer con esta necesidad puntual es puedes acercarte a tu representante de ventas dentro de tu distribuidor y solicitar por una cotización personalizada lo que hacemos nosotros es generar una cotización basada en el consumo mensual que se hace para poderte entregar las etiquetas para la impresora que necesitas sin embargo también si quieres déjame podemos revisar de pronto offline para avaliar que tengamos una solución en ZipShip para solución para identificación de bolsas de sangre creería que adicionamos una hace poco pero sin embargo si quieres lo revisamos para estar seguro si no pues bueno tienes la posibilidad o la opción de solicitar una cotización personalizada perfecto Arlen pregunta si hay la posibilidad de que Zebra cree impresoras y productos más económicos para hospitales que atienden público hola Arlen ¿cómo estás? bueno esa es una es una gran es una gran pregunta realmente y quiero que sepas que Zebra siempre está continuamente invirtiendo en soluciones que hagan sentido para para los hospitales y para los sectores en los que estamos trabajando aquí quiero mencionarte que pues hemos recibido mucho de esta necesidad sobre todo como mencionas por parte del sector público un hospital que sea mucho más económico perdón una que sea mucho más económico una impresora que sea mucho más económica y hemos venido trabajando en eso entonces es un proceso que estamos evaluando que estamos revisando sin embargo por ahora esos son los productos que tenemos disponibles igualmente quiero mencionarte que a pesar de que podemos llegar a ser ligeramente más caros no somos mucho más caros sino que es ligeramente más costoso nuestra solución ofrece un valor agregado que casi ninguna otra solución en el mercado ofrece entonces hablamos acá del INCOES hablamos de la facilidad de carga de los cartuchos en la ZD510HC hablamos de la capacidad de por ejemplo utilizar o manejar un sistema que es seguro para los pacientes con materiales que son seguros para el sector hospitalar que no van a causar ningún tipo de alergia que no van a causar ningún tipo de irritación en la piel que son materiales suaves destinados precisamente a ese mercado como es el mercado hospitalar entonces a pesar de que somos un poco más costosos realmente cuando se mira todo el panorama completo cuando hablamos del valor agregado que tenemos ofrecemos demasiado y nuestro precio realmente es bajo comparado con todo lo que ofrecemos o con todo lo que podemos llegar a brindarle en un hospital entonces para resumirte esa respuesta que te estoy dando hemos estado evaluando mucho el tema de una opción low cost sin embargo no hemos llegado todavía a encontrar ese producto indicado que satisfaga ese desempeño que nosotros buscamos en una solución de cebra pero el posicionamiento del valor agregado que tenemos es lo que nos hace únicos más allá del costo más allá de cualquier cosa es ese valor agregado que nosotros podemos brindar en el hospital lo que nos hace únicos como una empresa de tecnología perfecto de hecho también comentaba de estos brazaletes así que ella necesitaba ver cómo hacer llegar al cliente la idea de que la calidad pues impacta de una forma importante dentro del uso en el área hospitalaria pero creo que aquí Daniel podrías comentarle algo sobre las opciones económicas por ejemplo las del laser las brazaletes laser que deben ser mucho más económicas que las otras bueno entonces quiero mencionarte que si tenemos una solución en laser band que tiene por ejemplo una durabilidad de un solo día es un brazalete que se utiliza para situaciones ambulatorias o para emergencias médicas que solamente tienen una durabilidad de un día pero que se utilizan en situaciones hospitalares por ejemplo eso podría ser una opción que podrías posicionar otra opción que nosotros tenemos o que nosotros podemos ofrecer es el brazalete Sivan Direct en la versión blanca de 1x11 en este momento es nuestro brazalete más económico que tenemos disponible o que tenemos abierto al mercado de Latinoamérica pero yo creo que parte del análisis y se los cuento así como para que lo vean un poco de manera general parte del análisis que hay que hacer es bueno ¿cuánto te cuesta a ti identificar un paciente? por ejemplo en el hospital y hemos visto casos en el que el hospital nos dice no a mí mi brazalete que es un brazalete un brazalete de muy mala calidad él nos dice digamos que me vale 10 centavos él nos dice a mí me vale 10 centavos mi brazalete vamos a poner eso no son precios reales son digamos precios ajustados hablamos entonces con el hospital y decimos listo el brazalete de cebra te cuesta 13 centavos ¿cierto? el genérico te vale 10 el de cebra te vale 13 centavos y él me dice sí estoy pagando 3 centavos más y acá la pregunta que hay que hacer siempre es listo pero ¿cuántos brazaletes tienes que imprimir por paciente? y la respuesta siempre casi siempre es me toca imprimir 2, 3, 4 brazaletes por paciente entonces realmente tu valor por brazalete puede ser de 10 centavos pero cuando tienes un paciente que va a durar 5 días que va a durar 7 días que va a durar 2 semanas internado en tu hospital tienes que imprimir varios brazaletes entonces tu costo por paciente ya no es 10 centavos pasa a ser 20, 30, 40 o 50 centavos entonces acá la solución de cebra que tiene una durabilidad de 14 días ¿cierto? que te vale a ti 13 o 14 centavos pues me permite a mí trabajar con un sistema o con un sistema más confiable sin necesidad de estar cambiando o recambiando los brazaletes entonces puede ser parte de una de esas propuestas de valor que puedes llevar al hospital esa calidad en el brazalete también el punto de infecciones suele ser muy importante para los médicos que ellos dicen bueno ¿cómo puedo yo garantizar que el brazalete que estoy utilizando no me va a generar ningún punto de infección para mi paciente sobre todo para pacientes de cirugías que tienen todavía heridas abiertas o que son muy propensos a infecciones entonces ese uso del brazalete que es un brazalete de polipropileno que el polipropileno es un plástico seguro que está avalado para el uso hospitalar y que no es un brazalete de papel que el brazalete de papel puede absorber microbios puede absorber agua puede absorber otro tipo de líquidos que pueden generar puntos de infecciones en el paciente entonces es es como intentar posicionar ese valor agregado por eso lo que les digo nosotros hemos evaluado muchas opciones de bajo costo pero cuando hablamos de una solución hospitalar realmente lo que buscamos es que sea de buena calidad y que pueda traerle valor agregado al hospital porque si hablamos de una solución de bajo costo solo por ser de bajo costo y sacrificando calidad es algo es algo en lo que en lo que Zebra como compañía como misión nos tiene presente perfecto por otro lado René quiere saber si el software que viene con los dispositivos se puede comunicar con los equipos de diagnóstico hola René bueno nuestros nuestros equipos vienen con un con un sistema operativo es un sistema operativo que se llama LinkOS no sé tenemos tenemos de hecho diferentes tipos de de sistemas de sistemas operativos o de DNA en todo nuestro portafolio está el DNA para computo móvil para escaneo y para impresión y este DNA te permite a ti programar la impresora o hacer desarrollos para la impresora tan sofisticados como tú los necesites entonces a pesar de que nuestro sistema de manera básica puede no comunicarse con un sistema de diagnóstico por ejemplo ¿cierto? puedes llegar a desarrollar un software que te permita a ti hacer esa comunicación establecer esa comunicación entonces no está digamos como tal como Zebra no lo tenemos disponible pero puede estar abierto para que tú puedas ofrecerle ese valor agregado a los hospitales o a los centros médicos que tienes entonces por ejemplo que si si mi resultado me salió demasiado negativo o me salió con una alerta roja yo pueda poner un indicador o una etiqueta sería genial y es posible hacerlo solo que pues nosotros como Zebra no lo tenemos disponible sino que es parte del valor agregado que esperamos que ustedes como partners de Zebra puedan llevarlo a los hospitales nos pregunta perdón me perdí aquí Mauricio que si la ZD510 tiene codificador de UHF hola Mauricio no todavía no tiene disponible codificador de UHF los braceletes de RFID se imprimirían en una ZD500R por otro lado los ah bueno dice los brazaletes UHF también son ZBAN si ZBAN no porque no hay brazaletes ¿aló? entonces ¿sí? ¿me escuchas? ah sí listo entonces los brazaletes UHF son C1Direct o digamos el material del brazalete es el C1Direct son productos diferentes recuerden porque el hecho de que ya tenga ya tenga un chip UHF hace que sea un producto diferente pero sí el material por llamarlo de alguna manera es de C1Direct ¿listo? que es el polipropileno clásico térmico directo Mauricio quiere saber ¿el software suite se usa para codificar conectado a una base de datos? el software de impresión Zebra Designer Pro se puede utilizar con conexión a base de datos ese es el software de Zebra pero de nuevo como les mencionaba nosotros ofrecemos unas herramientas de software para hacer desarrollo que les permite a ustedes integrar esa solución de identificación de pacientes con software de terceros por ejemplo para hospitales entonces no es obligatorio utilizar el software de Zebra se puede hacer el desarrollo intermedio pero pues está disponible para conexión a base de datos Daniel Juan pregunta ¿cuál es la durabilidad de los brazaletes de RFID? Hola Juan entre 7 y 14 días dependiendo del uso que se le dé la parte de RFID generalmente no suele tener ningún tipo de falla o ningún tipo de problema durante esos 7 días de 7 a 14 días lo que falla es o digamos que lo primero que puede llegar a molestar es el adhesivo y la parte de la impresión térmica pero el chip de RFID pues tiene una durabilidad un poco más aumentada igual ¿de qué depende que sean 7 o 14 días? depende exclusivamente del trato que se le da al brazalete porque la ventaja de ser un trato de RFID es que pues tiene muchas aplicaciones diferentes puede ser una aplicación hospitalar puede ser una aplicación hotelera en un parque de diversiones en un parque de recreación como un monedero como un monedero virtual entonces depende un poco de esa duración de ese trato que se le dé pero sí es más o menos entre 7 y 14 días perfecto René quiere saber si es software de Cebra ¿qué es lo que hace el software de Cebra? ¿si solo emite las etiquetas para imprimirlas o tiene alguna otra función? Listo René te quiero contarte que tenemos 14 herramientas diferentes dentro del software de Cebra tenemos herramientas de desarrollo por ejemplo para partners que se dedican a lo que quieren hacer soluciones de desarrollo puntuales en software tenemos herramientas de administración de equipos de manera remota tenemos herramientas que nos permiten emparejarnos con los dispositivos rápidamente a través de un sistema NFC y Bluetooth tenemos herramientas que nos permiten imprimir desde cualquier dispositivo Android con un formato precargado que yo puedo tener en una aplicación por ejemplo tenemos herramientas también que nos permiten a nosotros establecer una comunicación con la impresora para hacer una configuración o un levantamiento de información técnica en primer nivel entonces a ver por ejemplo si la impresora tiene alguna falla si de pronto está atascada o si de pronto cuál es el suministro modificarlo cambiarlo entonces tenemos muchas herramientas diferentes que te las puedo resumir en cuatro aspectos principales el primero es una herramienta son herramientas de gestión gestión para poder administrar esas impresoras y para poder generar esa información digamos que eso va más enfocado al personal de TN o al personal administrativo tenemos herramientas de impresión que hacen que las impresoras sean fáciles de conectar a otros sistemas o que se puedan imprimir desde sistemas propios para imprimir ya puntualmente una etiqueta o un brazalete tenemos herramientas de desarrollo esas herramientas de desarrollo pues como te he mencionado me permiten a mí trabajar con diferentes sistemas Android o sistemas Windows para poder generar una aplicación puntual o diseñada para un hospital particular o para cualquier empresa en particular y tenemos herramientas de conectividad entonces herramientas de conectividad con otras aplicaciones como por ejemplo pueden ser SAP o otros productos que se encuentran en el mercado Mauricio quiere saber si todos los supplies de esta impresora vienen tipo cartucho bueno Mauricio la impresora ZD510HC solamente maneja cartuchos entonces todos los suministros que vienen diseñados para esa impresora vienen en presentación de cartucho los suministros para las impresoras térmicas directas estándar como la ZD500 por ejemplo la ZD500R que era la que hablábamos ahorita de RFID o las impresoras industriales y demás esos materiales vienen en rollo ¿listo? algo bien importante que me gustaría mencionarles y es que la impresora ZD500HC solamente imprime brazaletes no imprime etiquetas estándar entonces bueno es parte como del valor agregado que ofrecemos para la impresión para las enfermeras y demás pero pues esas solo vienen en cartucho tenemos disponibles enrollos para las demás impresoras o para el resto del portafolio de impresión perfecto Lucila quiere saber si hay aplicaciones ya desarrolladas para el uso de estos colectores aplicaciones que organizen o coordinen los distintos circuitos de laboratorio de cirugía etcétera y si las hay ¿cuáles son las que recomienda Zebra? hola Lucila si existen si existen herramientas de software sin embargo y si te soy honesto es parte de un portafolio que no conozco muy bien porque las herramientas son de terceros sin embargo en Zebra tenemos una un foco muy fuerte en desarrolladores y equipos de software que no pertenecen a Zebra sino que son aliados estratégicos aliados estratégicos nuestros y son como partners que solamente se dedican a vender software de Zebra esos partners se conocen como ISV Independent Software Vendors ISV esos partners puntuales ofrecen estos tipos de herramientas y demás ahí lo que te sugiero es que te acerques con tu distribuidor que ellos te pueden orientar hacia la persona correspondiente en Zebra en tratar con estos ISVs o con estos ISVs y con los que puedes trabajar de la mano para ofrecer una solución completa a los clientes que tengas ellos no solamente hacen para salud ellos también hacen para warehouse management hacen para retail para cualquier aplicación que a ustedes se les ocurra pero pues hablando puntualmente de salud puedes comunicarte con con tu distribuidor para garantizar que tienes la información correcta de cuál es la oferta que tenemos porque cada uno de ellos ofrece un producto diferente con un valor agregado diferente ya es cuestión de que tú selecciones pues el que más te guste Daniel referente a las aplicaciones que estabas indicando la pregunta anterior pregunta René si todas esas gamas de herramientas de desarrollo tienen algún catálogo o cómo pueden ellos tener acceso a estas herramientas claro que sí René entonces esas herramientas de desarrollo están disponibles de manera gratuita en la página principal de Zebra ustedes entran a Zebra a Zebra.com y pueden buscar la impresora que quieren con la que quieren trabajar y en la página de soporte les van a aparecer todas las herramientas de desarrollo que tenemos disponibles para esas impresoras recuerden que también tenemos un portal de desarrolladores donde tenemos una comunidad bastante nutrida de desarrolladores a lo largo del mundo tanto de Zebra como de otros partners como les decía a lo largo de todo el planeta y tenemos una página de documentos técnicos que se llama TechDocs que les permite a ustedes trabajar de la mano con toda la información técnica que Zebra tiene para ofrecerles perfecto por último tenemos a René también preguntando si los equipos los escáner móviles de Zebra que tenemos para la solución de Cell qué otras funciones tienen cuál es el valor agregado que nos dan listo entonces esa es una muy buena pregunta porque es un punto importante trabajar con el hospital igual que la impresora ZD500HC esos escáneres cuentan con un plástico especial que me permite a mí manejar todos estos procesos de esterilización garantizando toda la durabilidad que necesito en ese equipo ¿cierto? garantizando la resistencia que necesito en ese equipo puede soportar caídas desde hasta 1.2 metros sin dañarse y sin romperse además cuentan con todas las opciones de conectividad necesarias para el hospital entonces parte también de la pregunta que me decían bueno cómo podemos hacer que Zebra sea un poquito más económico cómo podemos garantizar que Zebra sea un poquito más económico y es con este enfoque que le estamos dando a la parte de salud es ¿qué necesita un hospital? realmente ¿qué necesita un hospital al momento de trabajar con un sistema de identificación por escaneo o un sistema de identificación por lectura de código de barras? entonces por ejemplo en la parte de escáneres poder leer códigos 1D o 2D en cualquier formato ya sea PDF ya sea QR mini QR azteca entonces todos nuestros escáneres pueden leer cualquier tipo de formato de identificación o cualquier tipo de formato de código de barras y en la parte de lectura con computadores móviles es la disponibilidad de la pantalla para poder tener acceso a esa información la capacidad de tener un Android empresarial entonces ya no estamos hablando de un Android de consumo masivo en un equipo que es robusto ¿cierto? es un equipo que es rígido que me soporta el ambiente hospitalar que me soporta las caídas que me soporta que se pueda mojar que algo le pueda digamos que algo pueda golpear ese equipo lo soporta y además toda una suite de aplicaciones muy parecida digamos correspondiente a las aplicaciones que veíamos en la parte de impresión todo lo que les mencioné en la parte de impresión también tenemos todo un portafolio de aplicaciones gratuitas para esos dispositivos móviles tanto escáneres como computadoras móviles entonces podríamos hacer todo un webinar de estas herramientas móviles pero pues te invito a que visites la página de Cebra cebra.com donde vas a poder encontrar toda la información acerca de ese valor agregado que trae Cebra en la parte de software gratuito de nuevo esto es 100% gratuito para que tú se lo puedas llevar a los hospitales o para que tú se lo puedas llevar a esos a esos equipos que toman las decisiones y garantizarles o mostrarles todo este valor agregado que ofrecemos como solución y por cada uno de los portafolios perfecto bueno muchas gracias Daniel muchas gracias a nuestra audiencia queríamos traer este webinar porque para Cebra y para Bluestar las soluciones para el sector salud son de foco han sido de foco todo este año y van a seguir siendo el año que viene la parte de identificación de pacientes no solo por la importancia que tiene sino también por las soluciones que Cebra ofrece son de especial interés para nosotros y por eso quisimos darles un resumen de todo lo que podíamos ofrecer a través de Cebra para este sector la presentación se las estaremos enviando en el transcurso de la tarde si tienen alguna duda pueden escribirme igual en la presentación va a estar el email de Daniel así que pueden contactarnos a ambos para que podamos responder sus preguntas ya sea de las soluciones o de los productos en sí gracias nuevamente por asistir y los esperamos en nuestro próximo webinar de Cebra hasta luego conmigo y conmigo